Temperaturas congelantes que descendieron hasta 13 grados bajo cero registró en las primeras horas del miércoles 14 de noviembre el territorio zacatecano, derivado de la presencia del frente frío número 10 y la primera tormenta invernal. La Comisión Nacional del Agua Zacatecas y la Dirección Estatal de Protección Civil pidieron a la población tomar precauciones ante el fenómeno atípico que provoca frío menor a cero grados en la mayor parte de la entidad y se declaró alerta naranja. Durante la madrugada, la temperatura extrema de 13 grados Celsius bajo cero se registró en el municipio de Concepción del Oro ubicado en el semidesierto. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.